Anuel le va a meter en la cara a Arcángel en cuanto lo vea y no lo digo yo sino que han sido unas recientes expresiones de Anuel ha dicho que por mucho que pase el tiempo no importa que igualmente le va a meter en la cara a Arcángel vamos a verlo de inmediato primero que todo lo tenemos aquí en pantalla Anuel dice lo siguiente no se gaste ni un segundo de su vida en gente falsa yo no vuelvo nunca más a gastarlo muchos usuarios entienden que esto es para Arcángel por el tema de las tiraderas por el tema que él le ha hecho live y por el tema de que él ha estado gastando de su tiempo tirándole a Arcángel ¿verdad? pero aquí dice un poquito más abajo no se crean que yo estoy hablando de Arcángel a ese donde yo lo vea le voy a meter en la cara ya yo lo dije con el chota ese no hay arreglo diciendo en entrevistas que lo están advirtiendo pero también está diciendo que él no es chota en una entrevista que él sabe que el mundo va a ver ver y escuchar tú eres chota hasta cuando tratas de no serlo y no tienes calle no tienes ningún tipo de bandidaje periquero ya estamos viendo como la guerra de Anuel y Arcángel continúa y existe ese rencor y esa rivalidad tanto es que ya como acabamos de ver a Anuel le ha dicho periquero chota le ha dicho también pues que tiene miedo de alguna manera y hace expresiones en medios televisivos como que le están advirtiendo que van a acabar con él bla 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 y también le dice que donde lo vea no importa el tiempo que pase le va a meter en la cara yo quiero preguntarte qué piensas de esto y qué opinas no olvides darle like al vídeo compartirlo y suscribirte gracias por haber llegado aquí una vez más te deseo bendiciones y éxitos cuídate mucho y muchas gracias gracias por ver el video